Bueno, buenos días. Uno de mis libros favoritos es el Código de la Vinci de Dan Brown, que en el cual hay un misterio oculto detrás de la sonrisa de la monariza, que durante siglos la iglesia ha conseguido mantener oculta la verdad hasta ahora. Antes de morir, asesinado Jacques Soumier, el último gran maestro de una sociedad secreta que se remonta a la fundación de los templarios, transmite a su neta Sofie una misteriosa clave. Soumier y sus predecesores, entre los que se encuentran hombres como Isaac Newton o Leonardo da Vinci, han conservado durante siglos un conocimiento que puede cambiar completamente la historia de la humanidad. Ahora Sofie, con la ayuda del experto en simbología Robert London, comienza la búsqueda de este secreto. Pero también detrás de ellos hay una influente organización católica que está dispuesta a emplear todos los medios para evitar que el secreto salga a la luz. Ya hasta ahí, pues dejo para que los lectores, que a mí esta novela me ha atrapado mucho, descubran el secreto y descubran pues qué es lo que se oculta detrás de esta novela.